Han cambiado tanto las cosas que realmente no sabemos qué es lo que venga para hoy. Dicen que en los pasillos de Televisa a Galilea se le cae la cara por sus tremendas declaraciones. Por aquí y por allá se menciona que Galilea definitivamente ya cayó de la gracia de los santos ejecutivos de Televisa. Se menciona que ella aún continúa siendo conductora del matutino hoy, únicamente para tapar las apariencias. Lo cierto es que a Televisa no le conviene que a Galilea la sigan relacionando directamente con Inés Gómez Montt. Esta semana quedó más que claro que los ejecutivos de San Ángel ya no protegen tanto a Galilea como antes. A la jalisciense no le quedó de otra más que sonreír de una manera muy... No tan honesta, ante su colega Carmen Muñoz, una conductora de quien había hablado muy mal días antes. Hace poco unos reporteros le preguntaron a Galilea Montijo qué opinaba acerca del posible ingreso de la ex conductora de Enamorándonos a Televisa. Galilea en un tono bastante orgulloso dijo que prácticamente era una desconocida para ella. Esto hizo que los reporteros se quedaran con cara de... ¿What? ¿Cómo que Galilea no conoce a Carmen Muñoz? Vale la pena mencionar que la ex conductora de Al Extremo ya había trabajado en Televisa hace 16 años. Ella se volvió más que popular al conducir el programa Enamorándonos, uno de los shows más populares de TV Azteca. Sin embargo, a pesar de todo, Galilea aseguró que a Carmen solamente la conocían en su casa. Al parecer, indirectamente dijo que si Carmen en algún momento podía entrar a Televisa, lo haría por la puerta de atrás sintiéndose la más fregona la reina de la casa. La sonrisa de Galilea se le borró por completo. Cuando la presentadora del matutino Hoy fue informada que Carmen Muñoz, recién llegadita a Televisa, estaría de invitada en el programa Hoy. Carmen Muñoz cubriría el puesto de Andrea Legarreta, mientras que esta conductora está de vacaciones. Es obvio que si no hubiera pasado todo el escándalo de Inés Gómez Montt, Galilea se sentiría con el poder de decirle a los altos mandos, ¡Sáquela de mi programa rapidito! Pero como las cosas no están nada bien, Galilea tuvo que tragarse sus palabras y simplemente sonreír frente a la cámara. El encuentro entre ambas conductoras fue bastante incómodo. Las personas que estaban en el foro donde se graba el matutino Hoy aseguraban que se sentía un ambiente de tensión enorme. Galilea no estaba nada contenta de tener a su colega, Carmen Muñoz, en el foro. Mientras que Carmen sabía perfectamente lo que Galilea había dicho de ella. Con el cinismo que caracteriza a la jalisciense, Galilea le dio la bienvenida a Carmen Muñoz, y si antes había dicho que era una desconocida, que solamente la ubicaban en su casa. Ahora no le quedó de otra más que reconocer que la ex conductora de Enamorándonos es una de las presentadoras mexicanas más populares, podemos decir, de prácticamente todo el país. Y si bien Galilea había dicho también que Carmen entraría a Televisa por la puerta de atrás, vaya sorpresa que se llevó Galilea cuando Carmen entra por la puerta grande del matutino Hoy, mismo programa que Galilea conduce desde hace ya varias décadas. En pocas palabras, Galilea está viendo como el poder se le va de las manos. En una de esas y hasta Carmen Muñoz le quita la chamba. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.